Bueno, llegamos a una de las últimas mesas del día. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube tenéis la mesa de cómo ser profesor de secundaria, algo que yo no me voy a perder seguro después porque creo que todos los que estudiamos alguna carrera pues es una salida que nos planteamos alguna vez. Antes de dar paso a nuestros ponentes, que les pido disculpas porque ya vamos con un poquito de retraso, pero tengo que hacer un momentito de spam publicitario. Asociaros, nos ayudaríais un montón en nuestra asociación, nuestros eventos. Tenemos una cuota de 20 euros al año. Para hacerlo, escribirnos a jd.techclavasturias.com. Nos conocemos, os contamos más del proyecto sin ningún compromiso, os lo pensáis. Y entre los beneficios, pues bueno, hacemos networking exclusivo. Hemos tenido la posibilidad de hablar con muchos de los ponentes en las pruebas de audio y cámara y preguntarles por cositas que no se van a tratar en la mesa o sacarles alguna cuestión un poco más polémica. Tenemos alguna formación pública como esta, pero también preparamos alguna formación privada solo para los socios. Y tenéis una forma de ayudarnos que no os va a costar nada. Aquí en Twitch, darle al botón de seguir, en las charlas de YouTube, darle a suscribir, hablar en los chats, preguntar y compartir, hacer una pequeña captura, compartir en Twitter, compartir en Instagram. Tenemos ese hashtag de tu futuro 2021 y etiquetarnos y lo podemos ver. Encantados. Ya, con esto, ah, último, dar las gracias a nuestros patrocinadores, a Encamina y a Empathy que nos han ayudado con todos los recursos que necesitábamos para estas jornadas. Y ya, ahora, voy a ir presentando a los ponentes, os voy presentando, sé que me estáis ahí todos escuchando. Os doy un momentito por si queréis incluir alguna cosita en la bio que tenemos vuestra y luego vamos abriendo el melón y las preguntas. Empiezo por el orden que tengo en la lista. Tenemos lo primero, a Elena. Elena, 30 años, de Cáceres. Estudiaste medicina en Salamanca. Esto hoy la tarde va de Salamanca, todo. Farmacia 2 de Salamanca, ahora tú también. Y hiciste tu especialidad aquí en nuestra tierra, en Gijón, ahora en Zamora y eres neuro. Sí, soy neuróloga. Bienvenida. ¿Alguna cosita que quieras añadir encima de esta bio? No, no, ya, con lo que vayamos contando ya se verá. Seguro que sí, seguro que sí. Vale, te muteo mientras. Tienes el botón de desmutear para que no haya ruido. El siguiente tenemos a César. César es estudiante aún del grado de medicina. Yo creo que nos va a aportar la visión más juvenil o quizás, yo creo que conociendo a algunos de los ponentes, igual todavía aún un poco utópica del sector y es algo que nos parece genial, porque así vemos un poco también cómo van cambiando la forma de ver las cosas. Bienvenido, César. Gracias. Vale, la siguiente que tengo es a Clara Fernández, médica psiquiatra. Ya me lo dijo antes que teníamos que cambiar eso, que lo teníamos mal en la viola. Clara, cuéntanos un poco, porque solo teníamos eso. Bueno, tampoco hay más cosas que contar, que estudié en medicina y ahora estoy haciendo la presidencia de psiquiatría, estoy en el tercer año y nada, sobre todo esperando las preguntas o un poco la charla que vayamos teniendo. Perfecto, gracias por estar aquí, Clara. Tuvimos una incorporación en el último minuto que agradecemos mogollón porque intentamos siempre tener puntos de vista totalmente distintos y además yo creo que aquí llama la atención y ha hecho un esfuerzo enorme para poder estar, que tenemos Ana Iglesias, que es ginecóloga, ostetricia y ginecología, perdón si alguna vez meto la patada con los términos, que no me canso de repetir, que soy un ignorante de todos estos campos y ahora mismo estás desde el hospital en tu guardia. Sí, aquí estoy, pero bueno, me pude escapar un poco y a ver si no me tengo que ir en mitad de la charla. Nada, si te tuvieras que ir, ya te lo dijimos, nosotros encantados de poder contar contigo y que puedas darnos esta visión. Pues nada, un poco lo que ya hablamos, estas mesas son un poco para conocer vuestra experiencia más personal, no tanto las asignaturas que se ven durante la carrera, igual hablar un poco también de cuál es el ejercicio después de la profesión. Hemos perdido ahí a Ana, no sé si quieres simplemente salir cuando vayas a hablar, no tenemos ningún problema, dinos algo. Y lo primero que preguntamos siempre, bueno, fue la decisión. Bueno, ¿cómo decidiste ir a por medicina? Si es lo típico que ya hemos escuchado mil veces de, bueno, era la persona que sacaba las mejores notas y todo el mundo te dice, pues, a medicina entonces, ¿no? Si os parece bien, hacemos en el orden del sentido de las agujas del reloj, según nos vemos, Elena, César, Clara y Ana. Bueno, pues muy bien, entonces empiezo yo, aunque bueno, lo mío no es lo típico, por así decirlo, es un poco raro, así como soy yo. Yo la verdad que en familia no hay absolutamente nadie del ámbito sanitario y a mí de pequeña, muy de pequeña, me parecía que era muy útil que hubiese un médico en la familia, entonces dije, pues nada, me sacrifico, vaya que voy. Y como soy una cabezona, pues dije, pues para adelante. Luego resultó que mi hermano también decidió hacer medicina, que ya me podía haber avisado antes, pero bueno. Entonces, nada, mi decisión fue un poco porque dije, le viene bien a la familia, ya está. Parece raro, pero es la verdad. Bueno, no sé si nos permites decirlo, pero a mí me llama mucho la atención porque tú eres neuro y la especialidad de tu hermano. Neurocirugía, somos mellizos. Y nada, pero bueno, sí, cada uno, es un campo parecido, pero diferente, tiene lo suyo. Pero bueno. Perfecto. Cuéntanos, César, ¿tú cómo decidiste entrar en medicina? Bueno, me ha maravillado la practicidad de la decisión de Elena, la verdad que es maravilloso, súper práctico. Bueno, a mí siempre me gustó pues la salud, cuidar, ¿no? Y siempre estuve muy relacionado con el ámbito del deporte. Yo, bueno, sigo haciendo deporte y tal, me gusta mucho. Y me planteé pues en su parte de psicología, me planteé en su parte hacer fisioterapia. A mí me planteé ese bombero, ¿sabes? O sea, es cuidar a la gente lo que yo me planteaba, ¿no? Y bueno, por ese gusto, al final pues, tanteando unas cosas que me gustaría y otras, y creo que en medicina es como lo que te dan a tu disposición todo lo que es la salud y después tú ya vas a poder concretar, ¿no? O sea, te puedes escoger un mundo inmenso que, bueno, que ya irá saliendo a lo largo de la charla, que puedes hacer casi cualquier cosa, como comentaban las compañeras de farmacia en la mesa redonda anterior. Perfecto. Bueno, vemos que estamos teniendo algún problemilla por ahí intentando solucionar que se va el vídeo y viene, pero bueno, vamos a irnos continuando y, bueno, luego que vaya respondiendo la gente. No sé si quieres, estabas tú primero, Clara. No sé si quieres comentar tú y luego pasamos a Ana. Aquí guardamos el orden, vamos estrictos. Vale, sí, es que estaba teniendo ahí un problema con el audio, pero creo que lo he solucionado. Bueno, pues, lo mío, bueno, no sé, no sé si es típico o no, pero bueno, no fui de las típicas personas que siempre supo que quería ser médico, ni mucho menos. Simplemente un poco, pues yo creo como que me fui un poco dejando llevar, la verdad. Sí que estudié, por ejemplo, me acuerdo a la hora del bachiller, ¿no? Que también es como otra decisión así, ¿qué hago, qué no hago? Y sí que me encajaba más un poco con mis gustos, pero tampoco tenía muy claro la carrera que quería hacer. Y luego ya sí que llegando un poco al segundo de bachiller, me planteé como, la verdad, diferentes opciones, que luego es curioso como, bueno, luego van pasando, ¿no?, los años y dices, jo, pues todo tenía un poco, no sé, sentido, ¿no? Me planteé como incluso cosas más de sociales, me gustaba también incluso periodismo, políticas, todo un poco bizarro. Y, pero bueno, no sé por qué tuve como la corazonada un poco, me gustaba, me imagino como a mucha gente, ¿no?, que hace medicina o carreras sanitarias, no solo medicina, ¿no?, aquello de tener contacto con la gente, de poder ayudar un poco, ¿no?, que es como lo que acaba al fin moviendo a mucha gente. Y, y nada, y decidí estudiar medicina, la verdad. Luego ya nos metemos, si queréis, con las especialidades o esas cosas, pero luego como yo soy psiquiatra, entonces sí que tampoco lo tuve claro casi hasta, hasta el final de la carrera. Y, bueno, como que, no sé, las cosas poco a poco van encajando y, o sea, entiendo que es difícil, además, en bachiller, escoger la carrera. Parece como una decisión súper importante y luego al final, bueno, las cosas encajan y tienen un porqué. Entonces yo quiero transmitir relax y que luego al final las cosas son por algo. Perfecto. Además, qué diferencia, ¿no?, de periodismo o algo así a medicina, ¿no? Siempre nos esperamos un poco que la gente que duda entre medicina esté dudando enfermería, farmacia, más rama de la salud, ¿no? Pero me llama la atención y puede ser que tengamos bastante gente por ahí que no se lo plantea. Hoy quiere ser periodista deportivo de la Fórmula 1 y mañana es cirujano o psiquiatra, ¿no? Cuéntanos tu experiencia, Ana, ¿cómo decidiste entrar en medicina? ¿Estás muteada? Ah, ¿no te pude mutear? Ahora. Ahora. Bueno, que yo la verdad que siempre me crié como en un ambiente muy médico porque mis padres eran médicos los dos, entonces, bueno, me crié escuchando, pues, un poco, como era la vida de ellos de día a día, pues, lo tenía muy interiorizado. Luego yo, la verdad, que un poco como Clara, tampoco sabía muy bien estudiar y me fui dejando de llevar. La verdad que siempre, tanto en el colegio, o sea, en el colegio, a la hora de estudiar el bachiller, siempre intenté sacar las máximas notas por si acaso llegaba a la conclusión de que quería estudiar medicina que no fuera porque no lo hubiese intentado. Y entonces, al final, el segundo de bachiller, pues, de las opciones que me gustaban, fue la que decidí porque era la que más me gustaba y luego me gustaba la cirugía y era la que más se me adaptaba. Pero también creo que, como dice Clara, que tranquilidad porque pienso que una vez que escoges una carrera y vas sabiendo más acerca del tema, es fácil que al final te acabe gustando cualquier cosa que hagas y de la que sepas un poco. Entonces, bueno, yo estudié medicina porque me gustaba la cirugía y al final pude, pero si me gustaba la cirugía y la intervención y hubiese tenido que estudiar otra carrera, seguramente vas buscando tu hueco y puedas dedicarte un poco a lo que te gusta porque si no estudias medicina puedes estudiar enfermería y también tienes la parte intervencionista o si no puedes estudiar odontología y también tienes cirugía, bueno, como que hay muchas opciones. Entonces, yo creo que es importante esforzarte para poder alcanzar el objetivo, pero bueno, que si tú das todo, pues todo lo que te vaya saliendo seguro que está bien si te gusta y te lo tomas en serio. Me parece perfecto, además en las otras mesas ha llegado a abrirse un debate alguna vez de tenemos que estudiar lo que nos apasiona o lo que nos dé dinero y lo hemos dejado ahí como en plan, pues como da para más de una hora, mejor lo tratamos otro día, pero vemos que es algo muy recurrente que va pasando en todos. El siguiente punto que intentamos tratar, decidimos entrar en medicina y un poquito es los estudios. Solemos pensar en lo que es el grado en sí, pero medicina va muchísimo más allá, porque al final necesitas especialidad, toda la parte del MIR y demás. Entonces quería preguntaros ya, considerando todo ese margen, ¿qué os pareció la carrera? ¿Alguna asignatura que os haya marcado? Siempre tenemos alguna que nos ha marcado para mal, de esto no me sirvió para nada y sobraba totalmente de la carrera. No sé si en medicina pasa si no, alguna que te ha marcado para bien, que aún recuerdas quizás a algún profesor y bueno, que nos contéis vuestra experiencia en esa parte del MIR, ¿no? Decisiones, cómo es el proceso desde vuestro punto de experiencia y cómo lo vivisteis. Por seguir el mismo orden, sé que igual aquí a César no te toca tanto, pero también en tu punto, cómo te lo esperas, ¿no? O qué imagen tienes tú ahora. ¿Hablo yo primero? Sí, sí, Elena, César, Clara y Ana por seguir con el orden de antes. Vale, bueno, un poco como yo creo que pasa en todas las carreras y supongo que más en la rama sanitaria, pero yo creo que en todas las carreras, al principio, los primeros años de la carrera son como asignaturas muy genéricas, mucho de que si física, que si bioquímica, que si estadística. Entonces, bueno, yo creo que al principio es un poco como que dices, pero ¿dónde me he metido? Esto no tiene nada que ver con lo que creo que va a ser esto. Pero bueno, luego, eso suelen ser los dos primeros años, que bueno, que sí que es verdad que te meten mucha anatomía y cosas de ese tipo, pero bueno, parece que no ves cómo es el trabajo de verdad. Y luego ya, pues a partir del tercero o así, empiezas ya a ver un poquito más asignaturas más específicas y empiezas a hacer las prácticas en el hospital y empiezas a ver un poquito del trabajo. Pero bueno, yo, por dar un poquito el punto discordante, creo que no es lo mismo lo que ves de estudiante que lo que luego vives en el trabajo real, en tu día a día. Porque de estudiante yo, por ejemplo, pues estaba embubada viendo como, oh, cuánto sabe esta gente, madre mía, yo voy a ser así, yo no sé qué. Y luego llegas a tu día a día y no tiene nada que ver porque te encuentras con que no tienes ni idea de nada, básicamente. Entonces, pues bueno, a mí la carrera, no voy a hablar de ninguna asignatura en concreto que me llamó la atención, pero sí que voy a decir que yo lo que me he encontrado después es que en la medicina, al menos mi experiencia es que la teoría es muy bonita, muy chula, pero luego no tiene nada que ver con la práctica en tu día a día. Porque no te vas a encontrar al paciente con la clínica que te la va a contar como viene en el libro, no te vas a encontrar con las cosas como te esperas y como las has estudiado. Y aunque parezca mentira, a la hora de la verdad yo creo que los médicos sabemos muy poco, muy, muy poco. Entonces, pues bueno, yo tenía la idea durante la carrera de que después de seis años de carrera, luego con el MIR, luego la residencia, terminas, tienes la especialidad, pues que lo ibas a tener todo dominado y lo que te encuentras es todo lo contrario, que cada vez tienen más dudas y que te pasas la vida estudiando por intentar controlar algo. Entonces, bueno, es mi punto de vista que, bueno, también tiene sus partes positivas, pero como sé que lo van a decir el resto, pues bueno, pues yo digo un poco la parte mala. Sí, bueno, además ya estábamos avisados en tu caso. Igual fue algo que no comentamos, pero yo sé que tú dudaste o tenías ahí entre veterinaria y medicina. Bueno, yo siempre he querido mucho el mundo animal en general. Y a ver, yo pues eso, yo lo he dicho antes, soy muy cabezona y yo de pequeña dije, no, pues yo hago medicina, que esto le viene bien a la gente, que haya un médico en mi familia. Es que parece una chorraza, pero de verdad que esa fue mi decisión. Y fue mi padre el que me dijo el segundo bachillerato, pero tú, ¿por qué no haces veterinaria que te pega más? Y yo dije, ay no, ¿para qué? Si no tenemos animales. Entonces, a día de hoy, echando la mirada atrás, yo personalmente, pero bueno, esto es una cosa personal, yo sí que me arrepiento un poquito de haber hecho medicina y no haber hecho veterinaria porque creo que yo sería más feliz. Pero bueno, eso no quita que no tenga mis momentos buenos a nivel profesional, que no me guste mi trabajo. Sí, me gusta. Lo que pasa es que es cierto, que me parece que la medicina es muy sacrificada y yo realmente no sabía dónde me estaba metiendo. Entonces, bueno, pues obviamente la veterinaria es también muy, muy sacrificada, pero personalmente creo que a mí me gustaría más el trabajo. Pero bueno. No, me parece perfecto. Y al final esto es para, uy, me estoy escuchando doble por algún lado, no sé por dónde. Al final esto es para mostrar todas las posibles visiones que hay y que, como siempre decimos, son todas real. O sea, igual que tú, podrás estar compartiéndola a muchísima otra gente. Claro, a ver, que quien lo vea dirá, pues qué boba, métete a veterinaria. Pero sinceramente ya me da pereza. No, 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 perfecto. Como te preguntaba, César, ¿cómo estás viviendo tú los estudios? Y aquí igual sí que rompo una lanza y te pongo un poco en contra. ¿Qué es esa asignatura que tú igual no estás viéndole? Ah, pues esto me sobraba. Y que te puedan igual decir ellas, pues ya te la encontrarás. Bueno, pues por empezar por la pregunta, que la que más me sobraba va en consonancia con lo que estaba diciendo Elena, porque el principio es como sentarte unas bases sobre la que es la ciencia, en general, la bioquímica, la estadística, la anatomía. Eso, tú entras a medicina y dices tú, voy a pinchar a gente, voy a hacer cosas. Pero es que la realidad es que te pasas, yo ahora estoy en quinto, te pasas por lo menos cinco años siendo un pequeño helecho que está en la consulta al lado del médico y no haces nada. Y tú puedes ir a un quirófano y estar desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde en un quirófano sin ni siquiera poner un punto, ni siquiera, o sea, sin capacidad de hacer nada. Entonces, eres un poco el hecho, ¿no? Esa planta que está ahí, que no molesta, que cuando le dicen que te muevas, te mueves, cuando, pues, como que te recortan un poco tus capacidades, que eso es una persona que, si estudia enfermería, pues tiene muchos más conocimientos prácticos. Las personas que han terminado primero de enfermería saben hacer muchas más cosas de práctica clínica que yo. Y eso es una realidad que compartimos todos nuestros compañeros y es bastante triste. Y hay muchos profesores que se esfuerzan porque no sea así, pero sigue siendo así porque muchas otras asignaturas, que son la mayoría, pues no te dejan esa libertad para aprender, ¿no? De hecho, yo aprendí a auscultar con el fonendo en cuarto de carrera. O sea, yo me compré así y llegas a la carrera, te regalan un fonendo como en Navidad, las primeras Navidades, que pierdes porque al final son Navidades que cuando estás estudiando la carrera no tienes. Y no lo llegué a usar hasta cuarto de carrera. Y, bueno, ¿esa asignatura qué puede que me sobre? Sinceramente creo que no hay ninguna que sobre. Todo es muy importante y, sobre todo, yo estoy en un punto vital en el que estoy de cara al MIR. Todo conocimiento que yo acumule ahora, que yo pueda, información que yo pueda engullir, me va a servir para algo en algún momento. De hecho, hacían mucho a la broma de que ahora, bueno, esto es dicho por Twitter, de que en el BIR, en el de biología, biólogo interno residente, parece que se habían escapado preguntas del BIR y lo habían metido en el MIR, que es para el médico interno residente. Que, bueno, que igual hay que explicar luego un poco más en qué es todo ese proceso y lo explicarán algunas de mis compañeras que tienen la experiencia. Yo creo que esta carrera es muy personal y que cuando te enfrentas a algún, cualquier objetivo, todo lo que quieres hacer en la vida, cualquiera de nosotros, tienes que saber qué se requiere en ese sitio donde te vas a meter y cuáles son tus recursos para lograrlo. Entonces, a mí me habían dicho, tú tienes que estudiar mucho, en la medicina hay que estudiar mucho. Y para encima yo vengo de un instituto en el que no había nadie en los últimos cinco años que hubiera ido a medicina. Entonces, he estado un poco sin referencia en ese sentido. Y tampoco tengo ningún familiar sanitario, que también es un factor a tener en cuenta, de cara que te influencien o que puedas conocer cómo se vive. Y yo estaba un poco desorientado. Hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho. Y yo, bueno, nada, yo voy para adelante. Yo estudio, hay que trabajar y se saca. Pero ya llegados a segundo de carrera, dije, sabía que había que estudiar mucho, pero no sabía que fuera tanto. Y eso es verdad. O sea, porque te metes unas tracas en navidades y te metes en el segundo trimestre. Hay que estudiar bastante. Pero tu cuerpo se adapta. Fisiológicamente, te adaptas al estrés. Y entonces, lo que pasa es que en primero los volúmenes, pues, son así, segundo, tercero, cuarto, y luego, pues, te enfrentas ante mil páginas y dices, tengo un examen de mil páginas en el que me van a preguntar al detalle. Y tú eres capaz. Y creo que la carrera está muy bien planteada para eso, pero no para la práctica clínica, como te decían las compañeras, ¿no? Pues, sabes muchísimo, pero en realidad sabes muy poco porque tú estás estudiando por un examen y al final es más importante aprobar que aprender. Y eso, lo siento, pero cuando estás en la carrera, tú lo que quieres es aprobar. O sea, porque tú puedes decir, no, no, si yo ahora mismo te puedo explorar los doce pares craneales y voy a ser, vamos, te voy a diagnosticar lo que haga falta. Pero si después no sabes que la rama de oftálmica de la zona de Ramsai Hunt puede derivar a tal, me estoy metiendo en un rollo, pues, si no sabes eso, no vas a sacar la pregunta. Y al final estás en la carrera y estás estudiando y lo que quieres es eso. Yo tengo mucha ilusión por el futuro. Yo tengo muchísimas ganas de trabajar. Y en las prácticas he aprendido muchísimo, muchísimo más en las prácticas que lo que he aprendido horas y horas estudiando. Pero reconozco que sí que es cierto, las horas de estudio son necesarias para después, cuando estás delante de alguien, saber qué puede ser, imaginar, hacer las preguntas correctas y poder llegar a conclusiones por tu cuenta. Y, bueno, es al final la práctica clínica misma. No, me parece perfecto. Y, bueno, sigo continuando. Ya voy apuntando aquí preguntillas para luego porque, bueno, sé que os había dicho que una hora, es probable que nos alargue un poco, pero porque es que vuestro campo a mí, y seguro que a mucha gente, nos está apareciendo con tantas, tantas dudas. Al final todos los grados suelen ser de cuatro años y esto es un mundo, esto es una vida ya dentro para estudiar medicina. Cuéntanos, Clara, tu experiencia y después, Mir. Vale, sí, mi vida. Te cuento mi vida en realidad. La mitad de mi vida. Bueno, pues a ver, un poco lo que decía Elena, ¿no? También de, en general, los dos primeros, incluso casi me atrevería a decir casi los tres primeros años. Yo es verdad que tengo una memoria muy selectiva y ya la carrera la olvidé. Tampoco hace tanto, pero la dejé atrás. Sí que tuve la sensación, por ejemplo, el primer año de que es como súper, lo que decía Elena, todo muy general y que igual podrías estar en farmacia y darías prácticamente lo mismo. Y a nivel de asignaturas, o sea, yo siento, claro, igual es cada uno, ¿no? Como su manera de estudiar, de ver las cosas, etcétera. Pero, no sé cómo decirlo. A mí es que como que la facultad en sí me decepcionó un poco. No la mía en concreto, sino, no sé, yo lo que me esperaba del hecho de ir a la universidad y el ambiente y demás. Sí que, por lo menos, yo en medicina, pues sí que son muchas horas, son muchas prácticas, estás mucho tiempo, ¿no? Y, bueno, no sé, yo como que el ambiente era estudiar, estudiar, estudiar. Y que luego te das cuenta, ¿no? Que es que llegas al MIR y en realidad es cuando aprendes. O sea, cuando lo poco que sabes, que como dice Elena, yo personalmente lo aprendí casi en el MIR. O sea, como que todos los conceptos se hicieron así. Dije, bueno, lo poco que sé, lo sé gracias haber estudiado el MIR. No sé, la carrera como que no me pareció a mí. Y era como aprender muchas cosas muy raras. Y en realidad como un poco, pues, aprender luego un poco sin sentido, ¿no? Básicamente es que luego las cosas importantes, ¿no? Que un médico general, ¿no? Cuando haga una carrera debería de saber. Siento que la medicina va muchas veces, ¿no? A saber, a saber, a saber, ¿no? Sin a veces los conceptos más sencillos tenerlos. De cualquier manera, eso, yo en el MIR fue donde más siento que integré las cosas. Y después del MIR, yo lo hice dos veces. O sea, hice una vez. Luego lo repetí porque quería hacer psiquiatría. Y el MIR, pues, bueno, pues es otra etapa de la vida. Hay que pasarla. La puedes pasar mejor o peor. Es un rollo, la verdad. Pero bueno, que luego es verdad que te lleva a donde quieres estar. Y ya hablando un poco como del tema de las especialidades, ¿no? Porque luego sí que, bueno, es muy curioso que cuando ya entras a la carrera, todo el mundo, ay, ¿qué quieres ser? ¿Qué especialidad, no? Que es como, dices, bueno, déjame llegar que ya decidiré lo que quiero, ¿no? Que luego es un poco lo mismo, ¿no? Parece yo, a veces, bueno, pues lo hablo con gente de otras carreras y tal. Me dicen, es que los médicos estáis súper preocupados con lo que queréis ser. Cuando tú uno entra en una ingeniería o en económicas, no sabe, o sea, hasta que acaba realmente y la vida profesional le va llevando por diferentes sitios, en realidad, ¿dónde se va a especializar, no? Es un poco, pues, en función de las oportunidades, que te puede gustar un poco más, un poco menos, pero que no, que nadie se agobie ni se, vamos, yo diría que ni se preocupen es de eso, ¿no? Con eso. Y no sé qué más preguntas habías hecho, Diego, que era... No, bueno, eso, ¿cómo te habías decidido quizás por esa especialidad? Igual que al final entrar en la carrera es una decisión, también la especialidad, si igual venía de algún referente o alguna cosa así. La especialidad sí que fue eso de, bueno, súper vocacional, yo creo. Creo que siempre me interesó mucho la gente en el sentido más amplio y pues me gusta mucho leer, es una cosa que me apasiona, me interesa, no sé, ¿no? La sociedad, las poblaciones, ¿no? Por eso decía también un poco de mis otros intereses y fue como un poco aunar esas cosas, ¿no? En una especialidad que además eso, hablando un poco de lo de escogerla, pues yo lo decidí... O sea, no lo decidí, en realidad me di cuenta en unas prácticas cuando dije, coño, esto es lo mío, ¿no? Incluso en momentos de estar haciendo la carrera y estar estudiando un montón de cosas que decía, madre, esto, pues no sé, sin más, ¿no? Y dices, no, pues esto, esto sí que es lo mío y bueno, como que todo tenía sentido, ¿no? Que a veces es lo que decíamos del camino, que a veces que parece mentira, pero la intuición y un poco de confianza en uno mismo de por qué vas cogiendo las cosas, ¿no? Aunque no estén muy claras, que al final sí que las cosas tienen sentido. Sí, siguiendo un poco contigo, Ana, y bueno, porque me imagino y según vamos viendo, pues ya lo dijo la anterior, o ya lo dijo la anterior, quería añadirte un poco porque, bueno, al menos desde mi punto de vista, la rama de Elena y la de Clara igual son ramas que, no sé, igual no uso los términos adecuados, ¿vale? O igual patino en algunas cosas, me lo decís sin ningún problema, en plan, no tienes ni idea, ¿vale? Sin ningún problema. Me parecen ramas en las que igual diagnosticar alguna cosa no es tan visual o no hay una prueba tan clara. Lo hablé contigo antes, que a mí, por ejemplo, tu rama, siempre piensas en niños y no es todo eso, ¿no? Pero sí que me parece como más visual. ¿Cómo fue para ti la carrera? ¿Cómo te decidiste por esa especialidad? ¿Qué te llamó? Pues la verdad que yo cuando empecé la carrera lo que quería era aprobar. Igual cuando, es lo que dicen, que igual no te obsesionas tanto en aprender sino en aprobar. Pero también pienso, ahora viendo desde tu perspectiva, que para aprender primero tuviste que aprobar y pasar por la fase de estudiar para el examen, aunque en ese momento dices, guau, esto no me sirve para nada, guau, qué pereza, no sé qué. Que yo la primera que me daba muchísima pereza. Pero luego te das cuenta que igual, esa cosa que estudiaste, que no te sirvió para nada, incluso en el MIR o luego en la práctica del día a día, pues dices, dime, esto fue aquello que había estudiado aquel día. Y va, te va... Te estamos perdiendo un poco... Vas integrando, pero yo creo... Ana, perdona, te estamos perdiendo un poco, si eso quizás probar a quitar la cámara y escucharte solo, porque te estábamos perdiendo el audio también. Vale. ¿Ahora? Perfecto. ¿Mejor? Sí, sí, muchísimo mejor. Vale. Pues bueno, que digo eso, que primero yo creo que para aprender hay que echar muchas horas y estudiar mucho. Yo en la carrera estudié mucho, bueno, tanto como que tengo un hermano más pequeño que yo y había empezado el bachiller de ciencias de la salud, como el que había hecho yo, bueno, no sé si también porque lo había hecho yo, porque le gustaba o lo que fuese, pero cuando yo estudié primero de carrera, mi hermano iba a primero de bachiller. Y esas navidades que yo estudié tantísimo, cuando hago sesámenes y eso, pues mi hermano lo que hizo fue cambiarse de bachiller y hacer otro que le resultaba que igual otra carrera hubiese que estudiar menos. O sea, que bueno, pero he de decir que a pesar de que estudié mucho, pasé muchas horas, pasé en la facultad, porque yo estudié en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de Oviedo para mi gusto es tan mal organizado porque está organizado de una forma que tienes que pasar muchísimo rato en la facultad, eso también te da pues un poco de vidilla, haces mucha relación con los compañeros, pasas muchas horas con ellos, sufres mucho, lloras mucho, pero también te ríes mucho y lo pasas bien. Y luego, yo la verdad que la facultad lo pasé muy bien y tengo buen recuerdo. Y aunque haya que estudiar, pienso que merece la pena y que bueno, que en el momento te da muchísima pereza, pero luego a todo lo pasaba, pues bueno, ni tan mal. Me parece que fue una buena etapa. Perdón, Ana, es que lo quería decir antes y ahora que lo acabas de decir tú, o sea, yo quería decir que efectivamente en medicina hay que estudiar mucho, pero yo creo, no sé, que es una carrera de sentarte en la silla, calentar la silla, estudiar y estudiar, pero no es una carrera difícil. No, yo creo que es agradecida. Es empollar, o sea, yo lo pienso, una ingeniería, o sea, a mí creo que me hubiese costado el triple. Pero son echar horas lo que estabas diciendo tú, perdón. No, nada, nada, ya me voy. Pero sí, eso, que estudias y es agradecida generalmente, yo por mi experiencia, que habrá de todo y habrá gente que no esté de acuerdo con lo que voy a decir yo, pero yo por mi experiencia personal, casi siempre, que estudias y te lo preparas y estudias sin más, echando horas, pues al final igual no sacas un 10, ni un 9, ni un 8, pero generalmente vas pasando, vas tirando, vas aprobando. Y bueno, en ese objetivo yo creo que es una carrera agradecida porque generalmente además estudiar mejores resultados obtienes. Y yo luego cuando acabé la carrera, pues sabía que quería hacer una carrera que llevase cirugía, porque me gustaba la parte quirúrgica, de eso me di cuenta en el rotatorio, porque yo también, es verdad que empecé la carrera diciendo que igual no me gustaba nada el quirófano, pero bueno, luego cuando fui allí pues me di cuenta de que sí que me gustaba y me parecía muy buena acción, porque en quirófano te das cuenta que igual un problema lo puedes resolver. O sea, el tratamiento médico luego, que también tengo parte médica, pues los problemas tardan más en resolverse. En quirófano es como más inmediato, ¿no? Pues hay un problema, lo resuelves y ya a veces acabo el problema. Entonces me parecía una, no sé cómo, bueno, una buena cosa, me gustaba. Eso, y luego yo como Clara me presenté al MIR dos veces porque quería hacer una quirúrgica, no sabía muy bien cuál, me daba un poco, me gustaba gine, pero bueno, que me hubiera valido otra. Solo que el primer año que hice el MIR pues no me dio para ninguna, luego el segundo año pues me salió considerablemente mejor, porque también en los exámenes los nervios cuentan mucho, yo creo que el primero fui muy nerviosa, luego pues me conseguí tranquilizar y me fue mejor. Y nada, me quedaron casi todas las cirugías y dentro de las que me quedaban pues escogí obstetricia y ginecología, porque tiene, me parece para mi gusto que es una especialidad muy completa, porque tienes mucha parte médica, tienes bastante parte quirúrgica, tienes también técnicas de imagen como la ecografía, eres muy autónomo porque tú lo diagnosticas y luego tú lo puedes tratar bien médicamente, bien operando y luego también la parte de obstetricia me parecía, me gustaba mucho y me parecía muy bonita. Ahora me parece muy bonita, pero me parece muy sacrificada porque me parece que sufres mucho en el paritorio y que lo pasas muy mal, pero bueno, luego vale la pena. La verdad que me parece una buena lección. Ese es un punto y me imagino que sé por dónde vas, que hoy hablaba con una enfermera y hablaba de la preparación psicológica para cuando vas a ejercer. Es un punto que podemos tratar después. Quería hacer una nota, me ha encantado antes César cuando ha dicho lo de somos un helecho. Me estaba recordando siempre que he ido yo a ver a mi médico y había alguien allí que era como, hola, parecía que ni saludaban a veces y me he acordado de todo eso. Normalmente se prefiere también el ficus en vez del lecho, también puede ser el ficus. La próxima vez me miraré el nombre científico del ficus, igual hasta lo saludo por ese nombre. Viendo un poco, bueno, en cualquier momento que queráis añadir cosas o cuestionar o matizar, como ha hecho Clara, sin ningún problema o habláis directamente o levantáis la mano que os vemos, sin ningún problema, ¿vale? Queremos que esto sea lo más dinámico posible. Hemos visto, bueno, hemos hecho la carrera, hemos hecho el MIR, nos hemos decidido por una especialidad o otra. En el caso de Clara y Ana nos contaban cómo repitieron porque no llegaban a la nota. Siento un poco esto, César, que igual te coge un poco más, pero espero que te sirva también en ese sentido como, bueno, cómo lo vivieron en este caso ellas y que tú, por ejemplo, vayas al MIR sin ese miedo, ¿no? Que nadie se muere, están las tres vivas después de haber hecho el MIR. Elena nos contaba sobre que acabas, incluso haces la residencia y no sabes nada. Vuestro día a día, yo ya sé alguna anécdota de, bueno, de Elena, cómo se preparan las consultas y demás, pero quiero comentar solo a los demás, ¿vale? ¿Cómo es? ¿Acabáis después y se acaba la vida? ¿Se sigue estudiando todas las vidas? ¿Toda la vida es igual en todas las especialidades según vuestra experiencia o la de, bueno, compañeros de medicina? Un poco mismo orden o si alguno no quiere, no tiene algo que compartir, sin problema. Bueno, obviamente toda la vida no es igual porque, bueno, según va rodando un poquito tu vida profesional, pues vas teniendo más seguridad, pero yo desde luego, yo acabé la residencia hace unos meses y ahora mismo, pues, soy adjunta especialista y estoy estudiando mucho más que cuando estaba en la residencia, porque, claro, de repente te das cuenta que estás solo, estás solo, eres tú el que tiene que tomar las decisiones, tú tienes la responsabilidad y, bueno, aunque siempre vas a tener compañeros de los que poder tirar, al final eres tú contra la enfermedad. Entonces, yo básicamente ahora mismo, bueno, también por la circunstancia en la que estoy yo ahora, que yo creo que también es importante saberlo, que hay paro en la medicina, que luego podemos hablar de eso, pues, bueno, yo me he tenido que desplazar para poder trabajar y ahora mismo, pues, estoy en una ciudad donde no conozco a casi nadie y con el coronavirus, pues, peor todavía. Y entonces, pues, bueno, mi día a día básicamente es cuando llego, que llego tardísimo, pues, ¿cómo? Me he hecho una mini siesta, si puedo, y me pongo a estudiar, a prepararme la consulta, a tenerlo todo lo más dominado posible para que al día siguiente, cuando tenga el paciente delante y me pregunte cualquier cosa, no quedarme con cara de lecho ficus como cuando era estudiante y decir, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, bueno, yo creo que, sobre todo en la residencia y los primeros años ya con la especialidad, creo que hay que estudiar muchísimo, muchísimo, y que, bueno, por desgracia, creo que durante toda nuestra carrera profesional nos va a tocar estudiar, hay que estar continuamente formándose, ya sea con cursos, con charlas, o tú solo en tu casa estudiando, pero, bueno, hombre, yo quiero pensar que con los años y con la experiencia, pues, ya no será tanto, que se irá ganando confianza, pero es cierto que es algo que si os estáis planteando hacer medicina, tenéis que tener muy claro, yo creo que en cualquier trabajo vais a tener que seguir formándose y estando actualizados, pero en medicina en concreto, yo creo que nunca vas a llegar a decir, vale, ya lo tengo dominado, porque además, a día de hoy, evoluciona todo tan rápido que enseguida te quedas obsoleto, entonces ya no es solo que tú tengas que seguir estudiando porque, pues, lo que comentaba antes, terminas y realmente no sabes nada, sino que además dentro de toda la medicina en general hay mucho desconocimiento, o sea, ya no porque tú personalmente sepas poco, sino porque, aunque la gente piense que ya se sabe todo que va, o sea, no se sabe nada de nada, entonces, pues, bueno, pues, es un continuo que vas aprendiendo para formarte tú por tus propias carencias y formarte de todo lo que te va llegando nuevo. Entonces, bueno, creo que yo, desde luego, aunque siempre he sido muy buena estudiante, nunca he tenido problema para ponerme, echarle horas, pero creo que yo ya empiezo a estar cansada de todas las horas que he hecho y de que veo que es mi futuro inmediato, sigue siendo más horas de estudio y tengo el culo muy plano ya. Pero bueno, bueno, un poco, eso yo creo que todo el que se lo plantee tiene que ser muy consciente de que van a ser muchas horas y de que esto no acaba nunca. Vale, si os parece, no sé si quieres comentar algo, César, pero si no, le doy la palabra a Clara y a Ana y luego te hago una preguntita que nos han hecho en el chat que igual tú te has planteado por estar ahora en una situación que podría darse para responder a eso, si te parece. Sí, sí, si quieres contarnos algo, sí, sí, sin problema. Vale, sí. Uf, es que acaba de decir una realidad muy importante, o sea, yo eso lo sé, pero desde la lejanía, o sea, lo miro con prismáticos, está ahí, ¿no?, ese futuro, el quedar con el culo plano es algo que nos terroriza a todos. Pero creo que tienen que pensar, si te estás planteando hacer medicina, en el que si, por lo menos en la Universidad de Oviedo, más de 150 personas al año entran, es por algo, o sea, hay una vocación, hay un gusto, que bueno, hay momentos en la vida en los que puedes decir, no tengo más ganas de estudiar, eso es totalmente comprensible, ¿no?, pero que lo miren un poco desde su vocación y piensen realmente que esa es la realidad, que quizás si a mí me hubiesen dicho, Elena, esto, pues no me hubiese pegado, pues, con perdón, la hostia que me perdí cuando llegué a la facultad y de repente vi que tenía que estudiar tanto, ¿no? Pues eso, que lo estudien, que escuchen desde el aprendizaje y que están diciendo cosas muy importantes. Era respecto a eso, la hostia, ¿no?, o igual si llego y me doy cuenta de que igual no tenía esa vocación, o creo que no tengo esa vocación, nos preguntaban por el chat, ¿qué pasa si no hago la especialidad? No sé si eso es algo que puedas haber estado escuchando tú en clase, sobre todo, bueno, creo que Clara estaba diciendo por ahí en plan, bueno, puede pasar. Que responda Clara, porque yo me vería desnudo. Si no haces la especialidad, o sea, si acabas la carrera y luego no haces especialidad, ¿es la pregunta? Sí, sí, eso nos estaban preguntando, sí. Claro, sí, o sea, de hecho sucede, o sea, y no me acuerdo, ¿no?, pero más o menos la mitad de la gente que se presenta al MIR no puede optar una plaza para formarse, ¿no?, en una especialidad, entonces, en el sistema público ahora mismo, para trabajar, tienes que tener una especialidad, entonces podrías trabajar como médico general, porque cuando acabas la carrera tú eres un médico general, podrías trabajar en el ámbito privado, pero en cosas como muy concretas, ¿no? Lógicamente no podrías trabajar como médico especialista de nada, y en médico especialista me refiero, no puedes ser médico de familia, porque el médico de familia es una especialidad de cuatro años, o para trabajar la urgencia también es gente especialista, entonces las opciones son menores, la verdad, o sea, el sistema en España, o sea, la verdad que sí que es bastante importante tener una especialidad. Yo ahí puedo decir algo, que por ejemplo, bueno, yo conozco a algunas personas que no han hecho la especialidad, porque, bueno, pues no les apetecía enfrentarse al MIR, y dijeron, mira, y opciones, a ver, opciones hay, pero es lo que dice Clara, van a ser, la mayoría van a ser por la privada. Alguna opción en la pública hay, pero son cosas del tipo, por ejemplo, trabajar en unidades de donantes de sangre, que tiene que haber un médico allí, por si acaso alguien se marea o le pasa algo, pero luego la mayoría son de la privada, de trabajar en mutuas, de trabajar, por ejemplo, en balnearios, que suele haber médicos, de trabajar, pues eso, en las típicas empresas privadas, pues tipo como un balneario, un hotel o un tal, que te ofrecen siempre tener un médico, pero en general son de ser médicos que no han hecho una especialidad, pero bueno, opciones hay, lo que pasa es que es verdad que están mucho más limitadas y que luego, pues, si quieres acceder a trabajar en una especialidad, tienes que pasar por el MIR. A todo esto yo quiero aprovechar para decir que, bueno, que yo, que también tiene su parte buena, pero yo estoy intentando dar la parte un poco mala, porque creo que no hace falta que vendamos la medicina, porque creo que ya está muy vendida, entonces creo que es importante que la gente vea la cara mala, que muchas veces no se cuenta, pero que conste que no es todo horrible, ¿vale? Y que yo igual estoy un poco pesimista por rebajar expectativas. No, no, me parece perfecto. Además es un poco, yo aunque parece que hago alguna pregunta un poco a traición, sobre todo en este punto de, bueno, cómo es la formación, ¿no? Porque, como digo, igual ya lo habéis escuchado algún día en la calle, yo qué sé, podría pensar ahora, se me ocurre más con el caso de Ana, ¿no? Que igual la gente diga, pero tienes que formarte después de tener la residencia, porque, bueno, pensando en el tema de los niños, los niños llevan naciendo así toda la vida, ¿sabes? Entonces ya estará eso más que estudiado, ¿no? Entonces, por eso, a las que queda tanto a Ana como a Clara, os pregunto este tema. ¿Cómo es en vuestra especialidad esta parte de formación después de hacer la residencia? Porque estoy seguro que seguís formándoos muchísimo. Bueno, hablo yo o tú, no me da igual. No, me da igual. No, habla, habla, que estabas tú. Vale. Bueno, yo creo que es que mi especialidad es bastante, no sé, dentro de lo que es la medicina yo creo que es un poco especial, ¿no? Entonces sí que es verdad lo que dice Elena y creo que en general sería mentir decir que no vas a abrir un libro en el momento que empieces a trabajar, ¿no? A hacer la residencia. Y yo más que igual, ¿no? De sentarme sí que pues hago cursos. Ahora estoy haciendo un máster, me he planteado hacer otra formación en cuanto a cabezas. O sea, sí que, quiero decir, los conocimientos no son tan grandes y, bueno, tienes al final, bueno, aunque suena a veces un poco soberbio, ¿no? Pero, bueno, tienes una responsabilidad muy importante, ¿no? Entonces sí que, bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Es importante y ello requiere pues echarle horas y formarte, ¿no? Es más, bueno, yo hablando de algo más en concreto en lo mío, incluso, bueno, tener, ¿no? Un cierto tipo de intereses y de curiosidades, ¿no? O sea, es como no puedes ser psiquiatra y no haber leído un libro en tu vida. O sea, o ser psiquiatra y que no te guste, no sé, conocer un poco, relacionarte o el mundo, ¿no? Entonces sí que también es importante, ¿no? A la hora, que eso yo creo que es importante, a la hora de escoger también luego las especialidades, saber cómo eres, saber en lo que eres bueno y en lo que no eres bueno se te da mejor y en las cosas que luego, por supuesto, puedes mejorar, ¿no? Pero hablando, yo vengo a hablar de mi libro, pero no puedes ser psiquiatra y no puedes estar, no sé, encontrarte un grupo de personas y no ser capaz de presentarte, ¿no? O sea, quiero decir, de la misma manera que, quiero decir, si eres muy torpe, igual, aunque sé que son cosas habilidades que se van entrenando, pues, no sé, igual tienes que plantear no ser cirujano, no lo sé, o si no te gusta la gente, pues mejor que estés siendo microbiólogo y no psiquiatra, ¿no? Entonces sí que son cosas importantes. Y sí, o sea, hay que estudiar, o sea, la carrera, hay que estudiar mucho, como digo antes, de verdad no creo que sea difícil, pero son muchas horas sentadas en la silla y luego la especialidad, sí también es mucho más agradecido, o sea, esto también lo quiero dejar claro, ¿no? Que después del MIR, que el MIR es un rollo, pero bueno, es algo que hay que hacer. Luego la especialidad, sí que bueno, tienes un trabajo, tienes un sueldo con el que puedes vivir y puedes disfrutar. Lo que pasa es que sí, que te tienes que seguir formando. Lo que pasa es que, bueno, yo por lo menos, ahora mismo no tengo esa sensación que tiene Elena y sí que, aparte de formarme, sí que siento que tengo tiempo para más cosas, ¿no? Pero sí que es una realidad. Acabas el MIR, cierras el libro y dices, hasta nunca, ¿no? Eso no es así. Bueno, y yo en mi especialidad, pues, perdón, corté a alguien. No, no, no. No, 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 perfecto. Adelante, Ana. Es que se oí un ruido. Bueno, yo en mi especialidad, un poco más, la visión un poco más optimista de Clara que la de Elena, la verdad. Pero bueno, yo la verdad que una vez que empecé, soy residente de tercer año y una vez que empecé la residencia, pues sí que llevas un poco de, por lo menos en mi caso, de susto, porque yo nunca había trabajado, nunca había hecho nada más casi que estudiar. Y en cuanto a laboral, digo, y nada, la verdad que cuando empecé, pues sí que me costó un poco más adaptarme, pero una vez que me adapté, la verdad que me parece una época muy buena porque te sigues formando, pero vas aprendiendo muchas cosas porque, bueno, mi especialidad es un poco más manual. Entonces, tienes que aprender a operar o a hacer los partos. Bueno, y vas viendo que vas mejorando muchísimo y además de estar formándote, pues estás cobrando, que yo nunca había cobrado nada. Entonces, me dio una independencia que fue muy importante. Me cambió mucho la vida, pero para bien. Pero bueno, sí que es verdad que hay que estudiar, hay que echar horas. Además, yo ahora, pues estoy, me apunté este año en el doctorado y estoy empezando a hacerlo y la verdad que eso sí que noto que lleva mucho tiempo. Pero bueno, es agradecido porque vas viendo que cada día, pues, te vas superando y vas alcanzando unas cosas que el día anterior, pues, te parecía imposible y vas llegando y, no sé, te vas motivando así poco a poco, pero bien. A mí me parece una buena época. A pesar de que ahora con el COVID y todo eso, creo que no es la mejor época para hacer la residencia porque creo que se podría disfrutar mucho más. Pero bueno, aún así, yo me parece, me parece una buena época y me parece un buen trabajo y aunque tengas que estudiar, ya estudias sobre un tema concreto del cual, como estás trabajando sobre él, pues, pues te resulta más agradable. A veces en la carrera, pues, estudias muchas cosas que no te gustan o que te dan igual, pero bueno, en la especialidad, si has escogido una especialidad que te guste, pues, vas estudiando cosas que te, aparte de gustarte, te son útiles. Entonces eso hace que te gusten más y, bueno, fluye todo más. Yo me resulta un poco más fácil. Aunque me sigue dando pereza sentarme y preferiría estar, pues, tomando algo o haciendo otra cosa. Pero bueno, me parece un buen momento. me parece perfecto y me encanta que tengamos distintos puntos de visión y que podamos aportar todo esto. Bueno, yo tengo que decir que durante la residencia viví mucho mejor, también hay que decirlo. Bueno, ya cuando les das junto, ya cuando les das junto, dices, ostras, tenía que haber estudiado más. No, mujer. Sí, yo creo que estudiamos está bien. Es verdad, esas sensaciones de adjunto, o sea, de tener toda la responsabilidad y quiero decir que muchas veces sería residente y sigue siendo una seta al lado de una junto, o sea, que... Efectivamente. No, pero decir que yo de residente estudié mucho menos de lo que estoy estudiando ahora, eso lo tengo claro. Bueno, yo siempre tengo la sensación de que estudio menos de lo que debería, que eso también, pero sí que es verdad que si a veces si no es un curso, es un máster, o sea, en mi especialidad, en todas las especialidades, si no es un eso lo que decían a un doctorado, es eso, cursos, yo qué sé, de todo, que no hay nadie que esté brazo sobre brazo, ¿no? Pero igual no eres tan consciente, yo luego cuando lo reflexiono pues sí que me doy cuenta que estudié mucho, o que hice muchas cosas, muchos cursos, muchos congresos, póster y tal, pero si no lo reflexiono igual no soy tan consciente de haber hecho tantas cosas como luego enumerándolas, porque no me costaron tanto como estudiar la carrera o como otras cosas. Claro, o sea, yo además es verdad lo que tú dices, yo por ejemplo, el máster que hago que es psicoterapia, o sea, me flipa y me encanta, o sea, quiero decir que no es una cosa que diga, joder, qué coñazo, tengo que hacer esto y en fin de semana, hombre, que decir, hay algún plan que digo, me gustaría ir a este plan, pero bueno, que no es otra cosa, no estar estudiando cosas que efectivamente, que dices, a un nivel de especialización de cosas que es que, que de otras asignaturas que en tu vida, pero sí, para mí sí, quiero transmitir que se acaba el MIR y empieza otra época, yo creo que es mucho más buena, es independiente, conoces a mucha gente, bueno, o sea, la verdad, no es lo mismo, sí que te tienes que seguir, te tienes que seguir formando, pero es mucho más agradecido. No, me parece, me parece perfecto, quería, quería, bueno, es el último punto realmente de nuestra, de nuestra guía, así que yo tengo un par de preguntitas un poco para añadir, porque luego, cada, cada área, cada grado es un mundo y yo creo que medicina, al tener, además, tanta duración, tantas especialidades, muchísimo más. El tema que comentó Elena, el, cómo es el mercado laboral actualmente, bueno, porque haces las residencias, cómo es cuando estás de residente, hablabais también de, de la situación económica y cómo está ahora mismo, bueno, pues el, el paro, antes nos comentaban en el grado de, de farmacia que, que ellos no tenían paro, por ejemplo, yo la imagen que me da de, de medicina a veces, bueno, podemos incluso hablar de, creo que esto va independiente por cada comunidad autónoma, pero el complemento, por ejemplo, si solo ejerces en la pública y no ejerces en privado, o si haces, haces ambos, creo que es algo que, aunque se escapa de, del que vaya a entrar ahora en medicina, porque esto estamos hablando ya de ocho años después, pero, pero me parece interesante mencionarlo. Os dejo total libertad, el que quiera, levanta la mano y listo. Bueno, yo creo que aquí, soy igual la que más puede hablar de esto, porque bueno, tú, acabas la carrera, te vas, te enfrentas al MIR, y sacas tu placita de MIR, y la gente te dice la frase de, tienes trabajo para toda la vida, pues lo siento amigos, pero no. A ver, en general, la gente, lo más habitual, es que tú hagas tu especialidad, acabes la residencia, y sigas trabajando. Pero, sí que hay paro en medicina, y generalmente, lo normal es que empieces a encadenar contratos cortos, cubres bajas, cubres contratos temporales, refuerzos, etcétera. Pero, por ejemplo, mi experiencia personal, que dentro de todos mis conocidos de la medicina, creo que he sido de las peores paradas, yo acabé la residencia, la especialidad hace 10 meses, y de estos 10 meses que han pasado, yo 3 me los he pasado en el paro. Y ahora mismo estoy cubriendo una baja de maternidad, y cuando se acabe, estoy al 95% segura que voy a volver al paro. Entonces, claro, la gente te dice, ¿cómo vas a estar en el paro? Y menos en época de pandemia. Pues sí. Casi todos mis amigos que han acabado, están, bueno, medianamente bien colocados, porque es cierto que con la situación de la pandemia se han sacado contratos bastante mejores por dar un poquito más de estabilidad. Y sobre todo, yo creo que de cara a agarrar a la gente en los hospitales para que no se vayan, pero es cierto que, pues, hay gente, pues como yo, que sí que nos hemos encontrado con la papeleta de que no lo tenemos nada fácil. Y yo personalmente, pues, es verdad que soy extremeña, pero yo estoy viviendo en Asturias, yo soy una enamorada de Asturias, y es donde quiero vivir, donde tengo a mi pareja, y donde tengo mi vida, y ahora mismo llevo un mes trabajando en Zamora porque llevaba sin trabajar otro mes, y de hecho siguen sin llamarme, a mí no me llaman de Asturias. Entonces, pues estoy aquí en Zamora sola, porque era la única opción que tenía para trabajar. Entonces, yo creo que eso es algo que la gente no sabe que existe, que piensas que acabas la residencia y que lo tienes todo hecho, y no es verdad. Y luego entras en el mundo de las oposiciones, que lo normal es que te consigas una plaza en torno a los 40 años, y bueno, que hasta entonces, pues, vas encadenando contratos como puedes. Es lo que hay. Y luego por hacer un apunte con respecto a lo que ha comentado Diego de la privada y la pública, en Asturias, me parece que en otra comunidad, en otra comunidad, pero ahora mismo no sé cuál es, en España, si trabajas a la vez en la pública y en la privada, te quitan una parte del sueldo que tienes de la pública. Digamos que lo llaman como un complemento de exclusividad. Entonces, y es un dinero, es un dineral, igual son como 1.000 euros al mes que te quitan solo porque estás trabajando en la privada. Sin embargo, en la mayoría de comunidades del resto de España, eso no existe y tú puedes trabajar en la pública y en la privada y sigues cobrando lo mismo que cobrabas en la pública solo trabajando ahí y luego cobras en la privada lo que te toque. Pero bueno, así como comentario. Yo, bueno, por apuntar un poco a lo que dice Elena, claro, o sea, efectivamente, tú acabas la residencia y de repente lo que la gente hace con 23 años muchas veces tú pues todavía eres un cacho más mayor y es en plan bueno, hola, bienvenido a ver qué hay para mí. Es verdad que también creo que depende mucho de las especialidades porque de la misma manera que hay otras especialidades en las que faltan un montón de médicos. O sea, yo sí que tengo la sensación, claro, igual, de hecho, yo sí que tengo el concepto de que en neurología hay menos trabajo, no lo sé. No, realmente se necesita a mucha gente, el problema es que bueno, pues igual ahora en la pandemia se ha preferido derivar los recursos hacia otro tipo de especialidades y luego en concreto pues en Asturias ha habido un poco efecto llamada y ha venido mucha gente de otras comunidades que no tenían tanto trabajo y bueno, pues nos han desplazado los recién salidos del horno como soy yo. Pero bueno, que también quiero dejar claro que si lo comparas con otras carreras medicina, a ver, yo estoy trabajando ahora mismo, quiero decir, ¿qué opciones hay? Si estás dispuesta a moverte, te sale. Claro, o sea, es que es como, por ejemplo, o sea, yo sé que mi especialidad en psiquiatría y lo sé que en diferentes comunidades autónomas es que no se encuentran, o sea, es que hay muchísimos servicios, menos dos, menos tres, menos, o sea, un montón de falta, por ejemplo, de psiquiatras, muchas amigas mías que son médicos de familia que también falta mogollón médicos de familia en muchísimos sitios, en las urgencias, en los centros de salud ya ni hablamos, pediatras faltan mogollón, que también es como muy variable dentro de las especialidades. Lo que es verdad es que, o sea, no vas a salir y te van a, o sea, es muy difícil encontrar como un súper contrato nada más acabar, así que mucha gente acaba encadenando, pues sí, contratos de tres meses en tres meses, de seis meses en seis meses, ¿no? Y luego un poco, pues, lo que dice Elena, Que a veces, pues incluso te tendrás que desplazar de, bueno, pues yo quiero vivir aquí, pero igual el trabajo lo tengo en otro lado, ¿no? Que también depende un poco, pues, de la suerte, de las circunstancias, pero creo que también en general, yo sí que la gente que conozco está todo el mundo trabajando, no sé si es por las especialidades y por lo menos ahora mismo en la mía, por ejemplo, falta mogollón, en el psiquiatra hay muchísima falta, vamos a ir donde escoger y tal, pero bueno, no sé, dependerá un poco, me imagino. Yo, yo la verdad que en gine también hay mucha falta de ginecólogos y la bolsa de empleo de Asturias está a cero y me parece que medicina en contra de otras carreras tiene mucha oferta porque es que yo conozco a gente que estudió, bueno, ya se trataría en otras charlas, pero que estudió Derecho, estudió ADE o una ingeniería y tienen contratos pues muy malos y casi ninguna oferta en Asturias, pero sí que de medicina, yo por lo menos la gente que conozco, pues, lo que dice Clara, igual no es el contrato de tu vida, pero mal que bien vas tirando y vas y vas enlazando uno con otro, claro que depende de la especialidad, por supuesto, pero sí que creo que en líneas generales hay bastante oferta en relación con otras carreras sobre todo. Yo creo que esto a veces no tenemos esa relación, lo achaco un poco a mi rama, a la ingeniería informática, a nosotros siempre nos repiten lo de que somos los únicos que no tenemos paro, me voy dando cuenta a otros, también te das cuenta que depende de la especialidad, es algo que estoy viendo mucho con vosotros, comparando, porque al final no es lo mismo una rama de la informática que hace una cosa totalmente opuesta a que incluso uno y otro no pueden ni hablar del trabajo porque no sabemos de lo que hace el otro, entonces me estoy quedando un poquillo con esas cositas. También a nivel de trabajo, no sé si a vosotros os afecta el tema de las lenguas cooficiales al cambiar de autonomía. Sí, sí, vamos, afecta en el sentido de que a la hora de la oposición o a la hora de la bolsa de puntuar, sí que va, si tú, por ejemplo, quieres trabajar en Galicia, va a puntuar más una persona con los mismos cursos, la misma experiencia laboral, etcétera, va a tener una puntuación mayor simplemente por la lengua, el gallego que no es el que viene de fuera y lo mismo en el País Vasco, en Cataluña, etcétera. Entonces, bueno, es verdad que no te lo impide, pero sí que es verdad que te limita un poco. Y luego que además hay que tener en cuenta que las bolsas se están instaurando ahora y bueno, hay comunidades que tienen las bolsas de trabajo mejor establecidas, otras que no, por ejemplo, Galicia ha empezado con la bolsa hace pocos meses, pero no está funcionando bien, Asturias funciona bastante bien la bolsa, en Castilla y León, pues mira, yo estaba apuntando a la bolsa y no me llamaron, pero yo por moviéndome supe que había un puesto vacante en Zamora, hablé con el jefe y al final me contrataron, pero no fue a través de la bolsa donde yo estaba apuntada y donde no me llamaron. Hay comunidades donde funciona mejor, donde funciona peor, poco a poco se va instaurando, pero depende. No, me parece perfecto porque bueno, es un tema que igual tampoco muchas veces se comenta. Yo, por ejemplo, no sabía si era excluyente como comentabais el tema de la lengua o no. Aquí, aquí igual ya acabaríamos un poco las áreas que como digo son más generales y yo una preguntita que sí que tengo y que me surgió antes hablando con una persona de enfermería y lo vuelvo a sentir César porque afecta más sobre todo a gente que está ejerciendo, pero ese primer momento que tienes igual la gente no conoce este término igual me equivoco el éxitus tu primer fallecido creo que es algo que igual en la carrera yo siento que igual nos aborda no lo sé y me gustaría que me diréis vuestra opinión de cómo os visteis de entiendo que es un momento muy duro seguro que recordáis vuestros casos en el caso en el caso de Elena pues igual si un éxitus en el caso de Clara igual un suicidio o algún paciente que se haya ido demasiado autolesiones o igual alguna cosa así algo que seguro que os habéis encontrado con situaciones muy 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 duras muy muy duras porque al final la salud para mí es el único problema que no puede arreglar el dinero por mucho que quieras y que siempre te va a quedar ahí marcado y que no hay vuelta atrás entonces en ese punto cómo fue ese momento cómo le diríais a alguien para sobrepasarlo yo la verdad que gracias a Dios en especialidad los éxitos son muy poco frecuentes pero eso sí en los partos sí que hay algún resultado adverso a veces que es muy duro es muy duro decir a los familiares ya que tú vas a un hospital una persona generalmente sana y vas a esperar que salga todo bien del parto de la madre del niño entonces como esperas un 10 sólo puede restar entonces la gente sí que sí que lleva un poco mal o sea lleva bastante mal las malas noticias porque porque fundamentalmente son gente sana que quiere ello y lógicamente normal salir de allí sanos con su hijo sano y todo bien entonces en esos casos sí que sí que suele ser muy difícil yo en mi caso va a sonar un poco así pero fíjate que yo los éxitos los llevo medianamente bien es cierto que bueno en mi especialidad pues es más habitual que sea gente más mayor un poco que te lo vas esperando luego también tienes sorpresas con gente joven pero bueno pero yo lo que llevo peor sin duda es pacientes jóvenes que por algún problema que suele ser un ictus o algo por el estilo quedan muy secuelares y te encuentras con gente muy joven con hijos y bueno yo eso sí que lo veo peor y es muy difícil porque de primeras yo creo que la gente la reacción natural es un poco a negarlo porque bueno cuando tú ha fallecido un paciente y se lo comunicas a la familia pues eso está ahí obviamente están las fases del duelo de la negación ¿verdad? pero bueno está ahí pero cuando tú le dices a una persona bueno yo me acuerdo un caso en concreto de un paciente que quedó en una situación vegetativa le dices a su pareja que así es como se va a quedar y que no va a ir para adelante un día otro otro y ves que esa persona no estás llegando a esa persona que no llega a entenderlo no llega a asimilar lo que le estás queriendo decir y siempre están con esa esperanza del easy easy yo llevo bastante peor el paciente que sobrevive mal que el que no sobrevive pero bueno eso ya es cada uno no sé yo estoy aquí bueno tendría como muchas cosas que decir pero lo primero quiero decir que creo que en la carrera hay cosas muy básicas que no se enseñan o que se pasan totalmente por alto es verdad que hay muchas cosas que creo que son intrínsecas de cada uno pero que no se enseña yo creo que hay que hacerlo ¿no? a la gente a relacionarse o sea tienes gente enfrente tienes que ser empático tienes que bueno tener una sensibilidad media ¿no? por lo menos para yo creo para poder ser médico porque bueno es que nos encontramos a veces ante situaciones súper complicadas ¿no? y que es que hay gente que le cuesta mucho nos cuesta a todos ¿no? pero es que bueno creo que sería importante hacer un poco más de manejo de estas situaciones durante la carrera que no es todo empollar 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 y luego yo claro tengo un caso muy particular yo pues soy residente de psiquiatría y yo me veo a diario constantemente a gente que se quiere suicidar o que ha intentado suicidarse o que que está muy deprimida que bueno no sé es que es como tendríamos como un tema de debate totalmente aparte que tampoco creo que que sea lo que corresponde no te preocupes Clara yo entiendo totalmente la situación precisamente los que me conocéis sabéis mi circunstancia y y os hago esta pregunta porque me dio la sensación que en el caso de enfermería no había ningún apoyo no había una preparación real ¿vale? entiendo que para esto no te prepara nadie pero parecía que faltaba algo más ¿no? entonces quería preguntaros si en medicina vosotros echasteis de menos eso porque yo lo puedo decir o sea yo mi momento más triste y mi momento más feliz estaba al lado un médico y seguramente la noticia me la dio un médico en mi circunstancia yo entiendo que son personas hay mucha gente a mi alrededor que me ha dicho presiona 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 para conseguir lo que quieres pero es que es una persona y tiene las limitaciones que tiene y no tiene muchas veces la capacidad no depende de ella ¿no? entonces entiendo que igual que hablábamos por ejemplo con magisterio antes la relación con los padres a veces casi siempre mucho más difícil que la relación con los niños quería sacaros este tema un poco porque me dio esa sensación ¿no? de que medicina siempre se dice hay que estudiar mucho todos los grados están sacando es que todas las mesas están haciendo mucho hincapié en estas habilidades que en informática dicen las soft skills ¿no? estas habilidades de comunicación y me dio la sensación de que incluso siendo medicina esa carrera que tiene que tener esto tan 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 presente porque como os dije estáis en tres especialidades que yo tengo súper claro que en el caso de Elena en el caso de Clara es muy fácil pensar en cuál es el caso final ¿no? en el caso de Ana como digo siempre piensas en niños ¿no? entonces siempre esperas que todo vaya genial pero yo también soy muy consciente de que no todo va genial y y esas situaciones se van a dar y seguramente no necesitas ni tan chiquiera tres años de de experiencia para que se te dé un caso seguramente llegas y tienes la desgracia de que el primer día te encuentras con esto que ya no eres un ficus al lado de un profesional y seguramente ese profesional que que te está dando sombra le está costando incluso vamos no tengo ninguna duda no no esperaba no esperaba me duele lo siento muchísimo Clara no esperaba llegar a esto a este punto de hacerlo sentir mal en esta mesa todo lo contrario simplemente pues quería pues dejar presente ¿no? y que que sois personas totalmente para adelante que os preparan muchísimo pero pero siempre hay circunstancias que se escapan del libro que se escapan de la universidad y que no te pueden que que están ahí ¿no? y a ver si igual a vosotros se os ocurría una forma de de ayudar en este punto a futuros estudiantes como en este caso puede ser César bueno yo en mi caso puedo decir una cosa que totalmente a mí la carrera en Salamanca me parece que tiene bastantes carencias pero sí que es verdad que había una asignatura no me acuerdo en qué año se daba creo que en segundo que era psicología y en las prácticas de psicología lo que hacíamos sobre todo eran role plays en las que teníamos que pues eso aprendíamos a dar malas noticias o a intentar sacar información a los pacientes etcétera y entonces te veías un poquito desde el lado del paciente desde el lado del médico desde el lado de los familiares y bueno ahí sí que tengo que decir que por lo menos en mi caso en la carrera sí que hicimos bastantes bueno como bastantes prácticas un poquito encaminadas hacia la comunicación con el paciente bueno no sé igual César ahora para que hable un poquito pobre nos puede contar cómo es su experiencia bueno tampoco es necesario hablar de más o sea yo estoy aprendiendo mucho escuchándoos a vosotras el proceso de una bolsa es una cosa de la que no te hablan cuando estás en la carrera porque yo creo que también queda un poco lejano de cara a presentar de decir quiero estudiar medicina pues no me voy a preocupar de cómo se mueven las bolsas o de de ese tipo de cosas la carrera a mí me parece que sí que prepara bastante bien para el tema de cómo lidiar con situaciones difíciles ahora mismo estoy estudiando lo estudié en una asignatura que tenemos que se llama taller de práctica clínica que es de quinto que es cuando ya se adquieren las habilidades prácticas clínicas entonces el tema de relación con el paciente sí que se trata desde el principio creo que hay una asignatura que sí hay un asignatura que se llama introducción a la medicina que tienes pues seminarios que son como dos horas en las que tienes que hablar de un tema que son también llamadas prácticas de aula es una práctica pero no estás en un laboratorio ni nada por el estilo ni estás en el hospital una práctica de aula en teoría está un poco mal planteada la carrera pero en teoría no tienen que aumentar la carga sino explicar más a fondo determinados aspectos pues se hacen también muchos role play que estaba diciendo Elena y te ponen en situaciones o te plantean casos clínicos o te ponen vídeos de cómo reaccionar o consejos de bueno yo recuerdo de hecho en urgencias tenemos una parte que también es de cuidados paliativos que es cuando bueno ahora está súper de moda y está en boca de todos pero bueno los cuidados paliativos existen desde hace relativamente poco para lo que es la historia de la medicina y y es una labor que ahora se está estudiando muchísimo más que se tiene muchísimo más en cuenta y tiene una fuerza bastante potente pero en comparación a hace 50 años quiero decir todavía le queda mucho pero tiene grandes cosas y también depende un poco de tu experiencia personal en las prácticas ¿no? puede tocarte vivir algún tipo de experiencia negativa o experiencia dolorosa estando en prácticas yo recuerdo y esto bueno lo voy a hablar un poco así por contar un poco más personalmente experiencias que podéis vivir yo estaba en consulta de oncología o al seta al lado de un médico y por un caso que fue tan difícil yo en ese momento me vi llorando sentado al lado del médico y el paciente estaba recibiendo una mala noticia y yo estaba llorando ahí delante entonces eres persona te expones pero a mí esa experiencia me marcó y bueno a mí por lo menos me sirvió para reafirmar que lo que quería era ayudar a la gente seguir con mi vocación y salir adelante no creo que en un futuro profesional vaya a volver a llorar en una situación así porque esto es insostenible si es día a día pero o sea me imagino sobre todo para Clara que es que este mes es pues bueno una cosa difícil de lidiar pero sí que es una cosa que también depende un poco de ti y tiene mucho que ver y creo que me vais a dar la razón todas de que ese estudiar para probar a veces te puede quitar un poco de ese sentimiento o de ese buen sentir o de esa empatía el estudiar para probar pero es que al final estamos en esta carrera para probar entonces un poco también depende de tu persona y de tus inquietudes y de tus experiencias o sea la verdad me alegra saber que hay por lo menos en otros sitios donde yo estudié la verdad no sé igual se me olvidó pero no recuerdo situaciones de roleplaying ni este tipo de cosas pero me parece que no, no que es fundamental y me alegro de que lo estén haciendo y aparte o sea que se haga pero también o sea yo lo siento mucho pero es que creo que hay gente que no puede ser médico o no puede ser enfermero o no puede ser trabajador social me refiero o sea estás con cosas muy importantes y que es lo que decía Diego marcas los momentos muchas veces más críticos o decisivos de la vida de una persona que es que es el estar bien o el estar mal dar esas noticias y que creo que hay que tener una delicadeza bastante importante ser empático y yo creo que sí que si hay que llorar hay que llorar y que si le tienes que dar la mano a alguien se la tienes que dar si hay que pedir perdón hay que saber pedir perdón y no sé igual me está saliendo aquí la vena de psiquiatra pero de verdad pienso que no todo el mundo está capacitado o por lo menos no estar capacitado sino no tener el interés de mejorar esas habilidades o sea de bueno yo vengo aquí soy el médico tal cual pienso que estoy haciendo mi trabajo esto la gente pues bueno me estorba un poco y ya está ¿no? o sea creo que un poco ese chip sí que hay que cambiarlo que es importante ¿no? porque luego uno cuando está al otro lado es mucho más sensible es verdad que a veces es muy difícil ¿no? en plan estar siempre con esa sensibilidad ante los problemas y dificultades de los demás ¿no? y es verdad que bueno yo a veces lo pienso ya casi estoy insensibilizada al tema de la muerte ¿no? cuando alguien me dice que se quiere morir ya casi como que no me llama la atención ¿no? pero a veces hay que parar y decir hostia esta persona me está diciendo que se quiere morir ¿no? o sea que si lo tienes en cuenta pero claro cuando lo escuchas tantas veces o tal pues hay que ¿no? poner el freno y bueno que yo creo que sí que es importante que hay que formarse en eso y por lo menos tener el interés de querer escuchar y ayudar a los demás que es muy importante sí sí es que totalmente es cierto o sea y es que yo me imagino para una persona que sea pues del ámbito no médico ¿no? que muchas veces lo escuchamos en la carrera de esta persona es no médica ¿no? y dices tú ¿qué estás haciendo en esa elección? así por dos grupos de sociedad no hay más y que le puedas decir a alguien que que no te sorprende que alguien te diga me tengo ganas de morirme y poder seguir con tu vida pues a alguien le puede chocar mucho ¿no? pero es normalizas es tu trabajo y tienes que saber la mejor manera de hacer sentir bien a esa persona de que se encuentre en las mejores circunstancias posibles de empatizar en medida de lo posible y de encontrar la manera de que bueno en este caso que se le quite ese pensamiento intrusivo ¿no? o ayudarle de la manera en la que tú puedas y lo que decía Elena también bueno perdón no sé si Ana quería hablar pero lo o sea la gente joven ¿no? con estas enfermedades degenerativas o estados ¿no? de coma o tal son una cosa eso a mí también me parece de las cosas más duras y en neuro también bueno se ve perfecto pues tampoco alargarlo mucho más daros una última ronda por si queréis añadir algo que consideréis que no hemos tocado o que un consejo que queréis dar a toda esa gente que está pensando en medicina o como César está pensando en o caminando hacia la especialidad ¿no? pero si queréis levantar la mano el que tenga algo que añadir tampoco os quiero presionar aquí como si fuera el último minuto de un debate político perfecto y si nada pues nos despedimos si no ya está ahí Ana además levantando perfecto ¿os parece en sentido horario como hacíamos antes? venga yo así muy rápido simplemente que quien se esté planteando hacer medicina yo quiero que lo piense muy seriamente que haga un ejercicio de intentar pensar lo que es el trabajo como médico no ese trabajo que se ve en las películas ni en las series ni en el trabajo idílico obviamente tiene muchas cosas muy satisfactorias es un trabajo muy bonito pero hay que ser conscientes de que es mucho trabajo el tema de las guardias que no se ha hablado aquí es muy duro porque eso la gente yo creo que hasta que no lo vives no eres consciente de lo que es estar 24 horas seguidas trabajando sin parar o sea solo os voy a decir que alguna vez habéis estado 24 horas sin dormir y a la hora 24 habéis tenido que resolver un problema que os ha tenido que implicar muchísimo a nivel mental pues imaginaos como es y que y que bueno que obviamente parece que si eres buen estudiante tienes que ir a medicina pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Clara creo que se necesitan unas habilidades sociales una empatía un un saber estar con la gente que es básico y que sacar buenas notas no es igual a ser buen médico y que creo que que quien se lo esté planteando que tiene que pensarlo muy seriamente no saco buenas notas pues hago medicina porque tiene una parte que es muy dura y creo que que hay que pensarlo muy bien que yo yo personalmente no sabía donde me estaba metiendo perdón os importa que hable yo que me tengo que ir sin problema Ana claro vale no pues yo quiero animar a todo el mundo a estudiar medicina que es muy buena carrera y creo que si lo dudas deberías estudiarlo porque seguro que te va a ir bien y yo soy muy optimista y las guardias son muy duras pero luego tienes buena sensación y va marchas para casa hombre a veces marchas triste otras contento pero bueno pero yo animo es una carrera muy bonita muy vocacional pero creo que si te lo estás planteando es porque te gusta y animo a todo el mundo a que estudie mucho y y si quieres ser médico que lo que lo sea que si lo hace y con constancia y con y con como se llama y con amor a la profesión seguro que es un buen médico y y todo le va muy bien y hay que estudiar mucho pero yo salí mucho me lo pasé muy bien en la carrera en la residencia también incluso en el MIR me lo pasé bien o sea que que nada yo yo todo para adelante aunque sea duro vale la pena por lo menos en mi caso bueno nada más muchísimas gracias que tengo que que tengo que muchísimas gracias por por estar hoy con nosotros desde la guardia adiós bueno hasta luego chau Ana bueno genial haber tenido aquí Ana Clara y César os doy os doy vuestro momentito como quieras el que quiera el que quiera el que quiera último minuto y tu última reflexión que queráis compartir bueno pues lo primero decir que sí que es cierto lo que lo que dijo Ana ahora que lo mejor que existe en la guerrera es la gente los amigos que vas a hacer o sea vas a sufrir con ellos entonces ese sufrimiento te une a ellos esto lo digo un poco en broma pero es verdad que ahora mismo mis mejores amigos son de la carrera no he perdido mis viejos amigos pero haces mucho vínculo haces muchísimas cosas juntos son gente que te va a acompañar el resto de tu vida que hagáis algún Erasmus intercambio movilidad fuera eso lo recomendaría siempre hay una cosa que tampoco se ha hablado porque eso que dicen los médicos cobran mucho y entonces yo creo que yo todavía no he trabajado en esto todavía no sé cómo se cobra pero eso de si no si te metes medicina por el dinero no te metas porque yo estoy diciendo que no parece que no compensa ¿vale? eso es una cosa bastante importante y y eso volver a recargar que la gente es lo mejor que tiene la gente que ganas la gente que conoces no solo de tu facultad ¿no? porque yo me he ido congresos estudiantes de medicina y me lo he pasado muy bien y tomo amigos en toda España gracias a eso y una cosa muy importante que tenéis una reválida tenéis una de pago es muy importante y es una prueba de fuego pero no os va la vida en ello no os matéis quiero decir es un examen bueno son seis exámenes pero son tres días no va a depender el resto de vuestra vida y os hace falta repetirlo se repite acaban de decir que se repite que repitieron el MIR y eso supone muchísimo estrés repetir la EVAU no tiene ningún problema no se va a acabar el mundo y que la otra cosa muy importante por volver a repetirla que no es una carrera difícil y todo el mundo es capaz de aprobarla quiero decir requiere mucho esfuerzo muchas horas pero son esfuerzo y son horas yo no sería capaz de sacar pues una ingeniería industrial yo creo que yo no sería capaz o de una física pero esto es horas de empollar al final es estudiar y estudiar y yo creo que todo el mundo es capaz por eso estoy muy a favor del trabajo tampoco me he matado ni he sufrido nunca ninguna tragedia por estudiar pero de hecho ya os dije que yo he seguido entrenando yo con el mismo ritmo tal no me ha visto sí que hay épocas en las que aprietas un poco más ¿no? épocas de exámenes eso no voy a mentir pero también he salido mucho de fiesta también he viajado y también he hecho muchísimas cosas hay que estudiar mucho pero lo que aprendes es a optimizar ¿no? a optimizar tu tiempo a decir bueno tengo esto me va a llevar este tiempo pues que ordenas y tal es tirar para adelante nunca que nunca nadie te lo digo a ti directamente así te voy a decir mirándote los ojos que nunca nadie te diga que no eres capaz de hacer algo es difícil eso ya lo sabes ya te hemos dicho que hay muchísimo que estudiar pero puedes con ello si tú decides que con corazón y con voluntad y con alegría lo vas a acabarse bueno pues yo lo de las guardias creo que es un punto muy importante pero bueno por así aunar un poco todo yo estoy la verdad muy contenta de haber escogido medicina quiero decirle a la gente que no tienes por qué saber que era esa desde el principio sí o sí también te puedes arrepentir puedes escoger después otra cosa dejar la carrera medias no tienes por qué hacerlo todo perfecto en los tiempos perfectos puedes repetir en la carrera en el mir puedes decidir dejarlo volver o sea que eso que bueno que la vida y no hay ningún problema y luego quería decir de una cosa que me parece muy importante y es verdad las guardias es algo de lo que hay que hablar de lo que la gente no es consciente yo tampoco era consciente una vez que empezaste a hacer la residencia yo ahora mismo tengo unas guardias de las que no me puedo quejar suelo dormir por las noches y o sea no sabéis lo que son las guardias de urgencias no sabéis lo que es no dormir en 24 horas o dormir dos horas muchas veces no tienes casi tiempo es que es real no de no ir al baño porque tienes nueve pacientes que ver comes en cinco minutos y y bueno o sea creo que hay que saber que hay que hacerlas no aunque hasta los 55 años que también es tiempo de tu vida en el que estás dejando de hacer planes un fin de semana o un jueves o lo que sea por muy o sea y al día siguiente en la mayor parte de las especialidades estás machacado o sea machacado es que no te puedes mover y creo que es algo que tenemos idealizado pero que de verdad que o sea es como una explotación lo quiero que lo penséis bien de verdad porque las guardias es un tema súper importante y luego hablando de los sueldos que también creo que es un tema que a la gente lógicamente le interesa tampoco estoy tan de acuerdo o sea no te vas a hacer rico probablemente o muy poca gente se hace rica siendo médico pero creo que deberíamos de ser honestos también en el sentido que comparado con los sueldos medios que hay en este país un médico no tiene un mal sueldo o sea puedes vivir bien puedes tener una vida digna puedes permitirte ir a comer a no sé dónde o puedes permitirte viajar otra cosa es que muchas veces ese sueldo se tenga que complementar con las guardias no con trabajar de 8 a 3 entonces bueno son temas que darían para mucho más pero creo que es importante que la gente que esté pensando en hacer esto lo sepa pero los sueldos me parecería injusto decir que no es o sea no soy rica no hago grandes cosas pero bueno mucha gente de nuestra generación es mileurista y siendo médico es difícil que eso pase entonces bueno que también hay que mirar a nuestro alrededor y aunque a mí como a todo el mundo nos gustaría ganar más y que nos pagasen más las guardias creo que bueno que tampoco es o sea tan así y nada decir que es una carrera la carrera es verdad que bueno que luego pases tanto tiempo con la gente que es que sí que hay buenos compañeros y demás pero bueno creo que eso también va con con todas las carreras o sea no creo que sea especial en medicina y que luego que si de verdad te gusta es muy bonita y muy agradecida estás con la gente que al final es lo que hace especial pues tu día a día es estar en contacto con los demás que además es la parte más intrínseca de los seres humanos y lo que la hace bonito y especial poder echar muchas veces una mano a los demás así que si esa es vuestra motivación yo creo que es un buen motivo para hacer medicina me parece perfecto como cierre os alegro me alegro mogollón de que hayáis podido estar aquí con nosotros de forma totalmente desinteresada la verdad que el tema hemos estado una hora y media algo un poquito más pero es que un poco lo que decís hemos dejado muchas cosas en el aire como son el tema de las guardias al final es una es uno de los grados sino el que más largo seguro seguro que el más largo aunque solo sea de la educación oficial o reglada por así decirlo y desde aquí os lanzamos la caña y os damos la bienvenida a Tech Club Asturias por si queréis tratar algún cualquier otro tema de vuestras especialidades nosotros estamos encantadísimos de darle difusión seguro que hay mil mil matices y que oye gente como nosotros que somos unos frikis del conocimiento que igual podamos aplicarlo mañana pues seguro que nos viene genial vamos a hacer un espacio post charla si alguno de los tres se quiere quedar sois bienvenidos simplemente para charlar un poquillo de las charlas del día aunque bueno poquito porque a las cuatro horas esto corta Elena no sé si querías comentar alguna cosa que te veía ahí un poco levantando la mano o ha sido que se te ha escapado por debajo perfecto nada pues nada más daros de nuevo muchísimas gracias a los tres bueno a los cuatro por haber estado aquí con nosotros adiós muchas gracias a ti chao chao chau chau hay chau 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 hay chau chau